¿Cómo están? Estamos transmitiendo para producciones El Viajero TV y la que más suena TV y estamos con una grande también de la imitación, estamos con la hermosa Chiquitatis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, deleitándonos con tu presencia, aparte del escenario, el vestuario, wow, ya estamos ansiosos por verte actuar. Ay, muchas gracias, bueno yo los invito a todos ustedes a que vengan a donar su llave para hacer un monumento a la familia, yo ya doné la mía, ¿tú también ya donaste la tuya? Ya la donamos. Bueno, pues aquí los esperamos, va a ser de 10 a 5, así que no se lo vayan a perder, va a estar muy padre y van a haber muchos artistas más, así que ahí nos vemos. Chiquitatis, ¿cuánto tiempo tienes o por qué nace la imitación de Tatiana? Híjole, yo creo que la imitación de Tatiana la verdad nace porque pues a mí desde chiquita, desde los 4 años me encantó Tatiana, yo sería súper fan de Tatiana, entonces a los 8 años dijimos, ¿por qué no nos lanzamos a hacer un show? Entonces pues dijimos, va, entonces ya nos invitaron a una plaza el día del niño y bueno, desde ahí empecé, Tatiana ha sido una inspiración para mí, ha sido lo mejor que me ha podido pasar, gracias a sus canciones estoy aquí con todos ustedes compartiéndolas y hay que disfrutar de este maravilloso evento. Claro que sí, pues la verdad creo que Tatiana tiene muchísimos fans, pero yo no había visto una tan entregada como tú. Ay no, muchísimas gracias, bueno la verdad es que a mí me nació estar aquí porque pues es muy padre, es muy padre transmitirle la alegría a todos los niños que nos están viendo, así como decir, ay es Tatiana, entonces es muy padre y aparte yo la imité más por la chispa que tiene, la que se la dan los niños, entonces yo la imité por eso y yo creo que es un ejemplo de vida para todos los niños y para todos los adolescentes, yo la sigo admirando demasiado y bueno pues a mi edad la sigo admirando. Pues padrísimo, ya escucharon, ahorita la van a ver actuar y llegaron la parte de los bailarines aquí de Chiquitatis, ¿cómo están chicos? Hola, muy muy bien, gracias. Bien, bien, gracias. ¿Cómo se sienten de estar aquí? Muy felices, contentos de acompañar a toda la gente en este día, yo de la familia te estoy a celebrar muchísimo y pues que vengan, ¿no? Que vengan a más gente. Pues sí, pues contentos de estar aquí acompañando a Chiquitatis una vez más y nerviosos, ¿no? Por toda la gente y muy feliz. Padrísimo. Chicas, ¿cómo se sienten? Chicas y chicos, acá a Estela, ¿cómo te sientes? Muy contentos de estar aquí conviviendo con Chiquitatis y feliz de convivir con toda la gente que está aquí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, con todo el ánimo para deleitar a la gente que nos acompaña esta tarde. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí bailando con Chiquitatis? ¿O son nuevos? ¿Cuánto? Bueno, yo soy la primeriza aquí. ¿Los demás chicos cuánto tiempo tienen? Ya más un año, más un año bailando con ella, acompañándola en este show. Ya como por un año. ¿Se puede decir que los de cajón son los tres? Sí. Sí, ya como un año, yo creo que ya tenemos como un año. Ok, súper padrísimo chicos. Chiquitatis, la verdad es un gusto tenerte con nosotros y ya queremos verte actuar. No hombre, sí, así que ahí los esperamos. Los quiero muchísimo, les mando un beso enorme a todos. Oye, pero danos tus redes sociales antes de irnos. Por supuesto, todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube pueden encontrar como Chiquitatis Show. ¿Y tus próximas presentaciones para que te sigan los fans? Híjole, mis próximas presentaciones, la verdad es que nosotros estamos a la orden. Vamos a estar muy pronto, vamos a volver a lo mejor a estar aquí el Día del Niño y en otra explanada. Entonces, bueno, pues ahí los esperamos con mucho gusto a todos ustedes. Claro que sí, pues ya saben, sigan a Chiquitatis y todo su equipo de bailarines que está padrísimo y pues vamos a estar haciendo mucho ruido aquí en Valores en Familia. Muchas gracias. Y es una causa. Entonces, el día de hoy vamos a hacer historia aquí en Iztacalapa.